Nina Torgano Candelaria de Día Paola Galiano Candelaria de Día Mauricio Pérez María de los Ángeles de Sapaña Candelaria de Día Candelaria de Día Candelaria de Día Candelaria de Día Equipos de Psicología, Auxiliares y Compañeros de CENG Agradecer especialmente al equipo directivo, a Cristina y a Palmira por su escucha y apoyo incondicional para que hoy sea nuestro egreso una realidad Compañeros, palabra de despedida Aplausos 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 con los cuales hemos cruzado estos tres años juntos sin saber que muchos de nosotros compartiríamos grande momento durante estos años. Algunos de estos compañeros se fueron, otros llegaron en el transcurso con la misma meta, sin darnos de por vencido, aunque en el camino hubo muchas piedras y juntos las sufrimos sin cuidar. Quizá no nos volvamos a ver, pero estoy segura que en cada uno de nosotros que se habrá grabado en nuestro recuerdo. El colegio fue una experiencia inolvidable que nos deja un sabor tan agridulce. Lo dulce de lo bien que la pasamos. Y barrio por saber que estos momentos no se van a repetir. Fue una linda experiencia de estos tres años. La mayoría de los que están aquí, gente, tiene familia, trabajo y han logrado llegar hasta acá con un enorme esfuerzo, para algunos más y para otros menos. Pero hemos logrado nuestro objetivo. Debemos estar muy orgullosos por lo alcanzado. Hoy llegaremos a la meta, pero no al final del camino. Tenemos que buscar la perfección, volar al alto y prepararnos para obtener la llave de nuestro futuro. Que esto sea una puerta que se abra a nuestras oportunidades en la vida. Porque en sueños es libre el hombre. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas. Pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Pero por sobre todas las cosas sean felices. Gracias. Hola, Marci. Bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias, porque no tenía pensado volar, pero bueno, pasé, puse la garrafa. Estoy pasando por un tramo muy difícil. Fuiste un profesor excelente, unos compañeros maravillosos, porque cuando entré pensé que no iba a terminar el año. La profe Karina, que nos ayudó en todo lo que pudo, y nos metió y pudimos terminar el año. Así que, muchísimas gracias. Aplausos Ahora me toca a mí. Ahora no hablo como locutora, hablo como directora. Anoche cuando me sentí a escribir pensé, ¿cómo no caer en palabras recurrentes cuando todas las escuelas, cada mes de diciembre, de cada año, realizan un acto de cierre del ciclo lectivo? Primero me dije que sería imposible. Después, pensé en ustedes, los que ahora escuchan lo que leo. Entonces entendí lo que tantos semiólogos insisten en decir. Y es que a la hora de interpretar un mensaje, se ponen en juego los sentimientos, las vivencias, los conocimientos de quienes los reciben. Así que este no es un solo mensaje. Es tantos mensajes como receptores ahí en el salón. Aquellos que vinieron hasta ECEM en misión oficial, representando a alguna institución. Aquellos que trabajan en la escuela y que en apenas unos días volverán, pálidos o broseados, a trabajar otra vez. Los alumnos que no se llevaron materias y están felices por esto. Los que la próxima semana empezarán a rendir sus exámenes. Los familiares de quienes egresan, que vienen a acompañar a los suyos. Los jóvenes que abandonaron este año pero que proyectan volver. Los que todavía no fueron alumnos. Los que se van, los que saben que aunque puedan volver ya no será lo mismo. Un abanico de significados pueden desplegar mis palabras. Pero no porque yo sea ingeniosa al escribirlas y decirlas. Sino porque esa riqueza se la otorgan a ustedes. Estáticos, estáticos, atentos o simuladores de atención, diferentes entre sí. Hecha esta salvedad, paso a decirles que el año 2013 ha sido un año complejo. Repleto de cambios, de tensiones, de plazos que se vencían a ser. De múltiples y diversas acciones que nos dejaron la sensación de que pudieron haberse hecho mejor. Y seguramente fue más que una sensación. Seguramente fue así porque somos perfectibles. Porque entendemos que los problemas dejan de serlo cuando los enfrentamos con buena voluntad e inteligencia para transformarlos en desafíos. Necesitamos y valoramos que los docentes asuman un fuerte compromiso con la escuela y que alimenten día a día la vocación que los trajo a las aulas. Cuando hay vocación, casi todo lo positivo está garantizado. Ponerse en el lugar del otro. Ser comprensivos pero exigentes. Priorizar los buenos vínculos sin apartarnos del objetivo de conseguir una educación de calidad. En cuanto a los egresados, tendré que ser reiterativa. Me alegra saber que muchos de ellos ya están inscritos en carreras terciarias o universitarias. Y eso que no ha sido fácil para todos transitar estos tres años cada noche. Me reconforta la certeza de que le han puesto corazón, inteligencia y garras a ese proyecto que hoy están concretando. Y les deseo muchos más. Ahora saben que pueden. Y por eso es que no tienen que dejar de abrir caminos. Los éxitos se disfrutan más después del esfuerzo que acarré a lograrlos. Han hecho un hermoso ruido. Y está claro, nos dejarán el hueco de su ausencia. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.